¡Está bien, LESA! LESA por detrás, los pueden asesinar, esta parán también, muy mal parado, lo va a asesinar LESA con una ruptura en el camino mientras Plugo llega en el momento indicado, va a quedar a merced de LESA, lo van a asesinar muy fácilmente, intenta, se acabó la vida de Nobody, logra responder bien la escuadra de Rainbow Seven y sería un segundo asesinato, tercero para el Kasadin, ¿qué está haciendo? Gracias por ver el video.